Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de serum. Yo les voy a mostrar unos cuantos serums que funcionan perfectamente para la piel seca. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y obviamente tenemos que empezar por saber qué son los serums. Y los serums son tratamientos altamente concentrados que lo que van a hacer es a reparar en profundidad nuestra piel. Sinceramente en el tiempo que tengo aquí he probado unos cuantos serums, he repetido con unos, otros no me han gustado. Pero bueno, yo les tengo unos cuantos que a mi modo de ver algunos son para todo tipo de pieles, pero en su gran mayoría yo los recomiendo para las pieles secas. Y voy a empezar con este que es el que estoy usando ahora mismo en las mañas. Espérense. A ver si ahí se ve mejor porque es que el color blanco con la luz reflecta mucho. Bueno, este es el Yalu V5. Este es de la marca de la Roche-Posay. Este tiene una fórmula que ellos dicen que es como súper moderna, que lo que va a hacer es a rellenar y alisar tu piel. Este serum también contiene vitamina V5 y por supuesto ácido hialurónico. Y esto en conjunto lo que va a hacer es, aparte de hidratar tu piel, como dije ahora, rellena y alisa la misma. Por ende, te va a ayudar con lo que es la textura de tu piel. Este producto me hidrata tanto que muchas veces yo lo que hago es aplicarme solamente este producto y ya. O sea, a veces no me aplico crema hidratante porque siento que no necesito ya como más hidratación o con la que tengo para mí es suficiente. Este en específico dice que es para todo tipo de pieles, pero a mi modo de ver, para pieles secas va muy bien y para pieles mixtas. Yo creo que para las pieles grasas quizás no iría bien, pero bueno, eso es cuestión de probar cada quien. El Yalu V5 es uno de mis favoritos. Bueno, vamos a seguir. Y el siguiente que les voy a mostrar es este que es de la marca de Glow Recipe. Y esto es básicamente un serum que lo que te va a ayudar es aportarte brillo, glow a tu piel. Mírenlo allí que hasta el botecito es bastante bonito. Este es un serum que la verdad es que habla de que es de pineapple, o sea, que habla de piña, pero a mí es como tan dulce que a mí me parece que esto se va más como por la miel. Este es un serum que al contener piña, obviamente tiene una gran cantidad de vitamina C. También contiene los ácidos que son los HAH, que son los lácticos, que es el glicólico, etc. Por ende, lo que va a hacer es ayudarte a suavizar y a hidratar la piel y también te va a ayudar a ir eliminando lo que son las manchas en la misma. Obviamente esto va de la mano a ayudarte a eliminar lo que es la hiperpigmentación y también lo que son las manchitas o las marquitas de acné que podamos tener en nuestra piel. Y como también contiene este ácido que es el ácido ascórbico, pues este va a ayudar a, digamos que a eliminar visiblemente lo que son los signos de envejecimiento prematuro. Y también contiene ácido hialurónico y bueno, el ácido hialurónico lo que va a hacer es a hidratar nuestra piel. Este es un producto que está libre de parabenos, de aceites minerales, de sulfatos. Es vegano y no testa en animales. Este es un producto que básicamente yo me aplico de noche. Usted agarra una o dos boticas sobre la piel limpia y se lo pone. Hay una cosa que no me gusta de este producto y es el olor. Para mí es muy dulce y es verdad que es como muy pegajoso. A veces yo siento como que si te estás poniendo o aplicando miel en el rostro, que sí, tiene múltiples beneficios, pero también es verdad que la aplicación no es muy agradable que digamos, pero tampoco es una cosa que le dure toda la noche. Pero bueno, este es uno de los serums que yo también recomiendo para las personas que tenemos la piel seca. Sobre todo, aplicarlo en las noches. Bueno, y el siguiente que les voy a mostrar, señores, es este que es de la marca de Kipris. Voy a decir que es Kipris. Mírenlo allí que yo se los he mostrado ya en otras ocasiones. Este es un serum que es básicamente antioxidante, que lo que va a hacer es ayudar a darle fuerza y vitalidad y por supuesto a devolverle como el brillo a tu piel. Es un producto que en su fórmula contiene zinc, también contiene células de extracto de lila. También contiene una mezcla de aceites esenciales como el árbol de té. Entonces, viendo lo que es su fórmula, yo tengo como sentimientos encontrados con este producto porque por un lado a mí me gusta, me funciona. Como les digo, yo tengo la piel seca, pero por otro lado, viendo los ingredientes, tú dices, bueno, pero entonces todo lo que está aquí puede ser perfecto pues para una piel grasa. O sea, por ejemplo, el árbol, el aceite de árbol de té es astringente. Eso es lo que va a hacer es ayudar a eliminar lo que es el exceso de grasa en la piel. Entonces, por eso les digo es que tengo sentimientos encontrados, pero señores, bajo mi experiencia, yo lo recomiendo mucho porque es un serum que me hidrata la piel, que me la mantiene, rellena, jugosa, tiene un olor que es bastante agradable, no es un olor que te invada y que vaya a perdurar por mucho tiempo. Y también, señores, es bastante líquido y miren, se lo voy a mostrar, básicamente, es bastante líquido y se absorbe súper, súper rápido. Yo lo recomendaría para pieles secas y pieles deshidratadas. No me atrevo a recomendarlo a pieles mixtas y menos a grasas porque bajo mi experiencia sería como mucho para esos tipos de pieles, pero es cuestión de probar. Así que bueno, para pieles secas, totalmente recomendado. El siguiente, señores, que les voy a mostrar es este, que es el Pharmacy, que es el Honeymoon Glow, bueno, de la marca, ya lo pueden ver allí. Yo este año repito con este serum porque me gusta bastante. Porque el año pasado, cuando lo usé por primera vez, siento que me ayudó muchísimo la piel, así que por eso es que este año volvemos con él. Básicamente, señores, este es un serum que te va a ayudar a hidratar, que te va a ayudar a reparar la piel, que te va a ayudar con lo que son las líneas de expresión. Pero este, en concreto, se destaca porque contiene lo que son los ácidos lácticos, ácido glicólico. Entonces, digamos que este es un serum, sí, pero yo lo veo más que todo como un tratamiento reparador nocturno. Una cosa sí, porque es que es de verdad que con todos estos ácidos, el tratamiento que le aplica la piel es en profundidad. Yo me lo aplico o me lo pongo una o dos veces como máximo a la semana. Realmente la marca dice que te lo puedes poner de dos a tres veces a la semana, pero yo no me atrevo a ponérmelo más, porque siento que ya con esas dos veces, pues mi piel se va recuperando. Después, los otros días, pues me pongo alguno de estos que le he mostrado. Digamos que estos son como más sencillitos, ¿verdad? Y no son, no trabajan tan en profundidad. Lo que tiene, que tampoco es que me agrade mucho, es un olor como a naturaleza, como a hierbas. Este olor me recuerda mucho al aceite azul que tiene Sunday Rayleigh. Digamos que se asemeja un poco el olor. Pero bueno, por la belleza se lo perdonamos. Este, como les digo, yo me lo aplico de una a dos veces en la semana. Y sinceramente, señores, después que yo me aplico este producto, yo no me pongo ningún otro, o sea, ninguna otra crema encima. Hay mucha gente que dirá, pero tienes que ponerte una crema hidratante. Sí, te podría, pero yo prefiero dejar que él trabaje solo y que tenga la piel para él solo. Y ya el otro día, por supuesto, luego de usted usar todos estos serums, tiene que ponerse una crema hidratante. O sea, sí o sí. Hay que ponérsela y también lo que es el protector solar. O sea, después de esta crema, yo diría, sí, póngase su crema hidratante, aunque yo no lo haga. Pero al otro día, mi amor, eso es obligado que usted se tiene que poner una crema hidratante potente. Y también su protector. Como ya se los estoy repitiendo tres veces. Pero bueno, estos son los cuatro serums que les quería mostrar. Si están interesados en que haga una segunda parte, porque señores, tengo más serums por ahí, ¿eh? Tengo otros que no les he mostrado porque, verdad, tampoco quiero saturarlos. Y tengo otros que ya he usado y que tengo en la lista allí porque sé que son serums que trabajan muy bien en mi piel. Entonces, si quieren una segunda parte, déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Cuéntenme qué les pareció. Cuéntenme si quieren que haga sobre cremas hidratantes para las pieles secas. O si tienen alguna duda, déjenme todo eso en los comentarios. Recuerden también compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.